La policía de la Comisaría de Florencia de Mora realizó un operativo en una discoteca de ese mismo distrito e intervino a cerca de 100 menores de edad, quienes además se encontraban sin sus documentos de identidad. Entre los indocumentados, la policía capturó a un sujeto apodado Chinacho, quien es investigado por miembros del orden por sus vínculos con el AMPA y en especial con el ranqueado delincuente apodado Serrano Juanca. A muchos de los intervenidos se les encontró diversos estupefacientes. El jefe de la Comisaría de Florencia de Mora mencionó que continuarán con diversos operativos en su distrito.